Hay alguien que hizo mucho para que esto sea una realidad y ayer lo vi correr, venía sexto, una lástima, podía haber salido primero o segundo o tercero, estoy hablando con Cristiano Ratazzi. Cristiano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andas? Buenas tardes. La verdad que para llegar primero o segundo tenía que clasificar mucho mejor. Lo importante es competir, decía un amigo. Lo clasificaba, estaba siendo muy, muy, muy fuerte. ¿Qué podés decir de este evento que hizo la gente del Super TT2 mi Cristiano? Me pareció todo sensacional, el circuito mejor para los pilotos y con más sobrepaso que el del año pasado, aunque era pintoresco el año pasado, era un lugar más lógico para que quede para siempre en la historia del automobilismo argentino. La verdad, el año que viene, este año, pusieron como un millar libertador y tacle, que para mí que vivo en esta zona es una maravilla. Y el año que viene también Figueroa Corta lo tienen que hacer como un millar porque ahí saltaba un poco el auto. Pero otra cosa, no hay que poner una bandera delante de los 150 metros porque cuando yo iba para pasar a sexto, que era el podio para mí, me comí el 150 porque había una bandera delante. Y cuando llegué a ser me di cuenta y era tarde. El equipo Fiat espectacular y uno se olvida que también Milla ganó con el TC 2000. Entonces fue un día totalmente fiat y la verdad que el equipo de Hidalgo y los dos chicos sostuvieron bárbaro. A un cierto momento iban para un 1-2 y después Pechito tuvo algún pequeño problema en el auto. Pero hicimos resultados extraordinarios y Facu se le tomó la revancha. Y la verdad que es increíble cuánto la gente lo quiere. Me dicen mis amigos de Santa Fe que todos hablan de Facu, que ayer no se habló de otra cosa. Y bueno, es la verdad, un gran tipo, un gran personaje. Y es un equipo bárbaro. Pongan en marcha y ganen. O sea, es espectacular. Bueno, te está escuchando. O sea, es la cara del pibe. Está escuchando al presidente Fiat Argentina. Y es como que le está hablando, vamos a ser sinceros, el Papa, por decirlo. ¿Qué puede decir del apoyo que tiene Facu? No, excelente. Muchas gracias, Cristiano. Muchas gracias. No, la verdad, extraordinario. Y muy bien por él y manejó muy bien. Y yo no sabía que era la primera vez que llegó a ganar. Que siempre se acercó y nunca ganó. Entonces, además, que haya debutado ganando con el Fiat y en el callejero, que al final todos estamos perdonando en términos de callejero. Es en esta categoría también. Y en esta categoría fue muy desafortunada el sábado. Pasaba de todo. La carrera nuestra fue divina. Después, lindísima, con sobrepaso, lucha, buenísimo. No, a ver este... Nuestro fue trágico. Ya sabe por qué. Esa cosa que se dan por el destino. Se abría la puerta. Nada, increíble. Los 10 minutos previos a la competencia, se me abría la puerta. Paré en boxe, se me abrió dos vueltas seguidas. Y se cerró. Sí. Paré en boxe, le dije, se me abre la puerta, chicos. Bueno, la sellaron. Llegué a la grilla, se volvió a abrir la puerta para tener ventilación. Bueno, cerraron, sellaron. De hecho, Cachi por radio dice, chicos, fíjense bien la puerta del acompañante, ciérrenla bien. Bárbaro, viste, los chicos tomaron todas las precauciones y cerraron. Bueno, salí, al detrás del pescar, se larga la carrera, tres vueltas de carrera, se abre la puerta. Sí, la chicana, impresionante. Se abre la puerta. Y no era solamente la chicana, sino también en la curva de Tagle, en el ingreso a Tagle. Todas las veces que hablábamos a la izquierda se abre. Qué bárbaro. Y bueno, algunos me dijeron que por ahí era guido que se había subido y por qué no. Qué bárbaro. Todo puede suceder. Qué bárbaro. Si es creyente, quizás es así. Qué bárbaro. Y bueno, es una buena descripción la que me dieron. Bueno, a ver a quién tengo en línea. Creo que está Fernando Hidalgo en línea. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Qué Fernando ni Fernando. Oh, la ganador. El presidente de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Yo soy el que cerró la puerta. Qué jugador. El jefe del equipo. El dueño, boludo. Qué ratás, ni ratás, ni vernego. El pulpo es el pulpo, viejo. Eso parece cuando yo voy. Eh, Bruce Willis. Bruce Willis, en duro de Matal es el pulpo, viejo. ¿Qué haces, Lito? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo estás? Saludos, Facu. ¿Qué tal, Lito? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Disfrutando. Lito número uno, eh. No, 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 no. De hoy te llaman todos. Claro. Es verdad eso, Lito, es verdad. Pero el número uno somos, el número uno del equipo somos. Sí, qué le... Che, Lito. Lito, pará, no cortés, pará, no cortés. Pará, Lito, pará, pará. ¿Pagó algo anoche o no? ¿Anoche? Sí. No, anoche no pagó nada. ¿No pagó nada? No. ¿Qué? Abrimos una de este agua en la intimidad. Un beso, Lito. Chao, Lito. Chao. Ahí está Fernando, ahí está, un fenómeno. Chao, Lito. Un capo. ¿Qué hace, Fer? Ya sé, querido, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Hola, Fer. ¿Qué hace, Fá? ¿Qué clima, no? Sí, muy contento, muy contento. Pasando el lunes feriado, muy contento, muy relajado, ¿no? Así que, bueno, la verdad que estamos contentos por muchas, muchas cosas, ¿no? Y, obviamente, por todo el esfuerzo que hicimos en tener este equipo adelante, más allá de todas las cosas que pasaron, y haber seguido para adelante, no habernos parado nunca, y, bueno, haber mantenido este grupo, que verdaderamente es de lo mejor. No me canso de repetirlo, que este grupo es lo mejor. Y ahora, con los cuatro pilotos que tenemos, tanto los dos pilotos de FIAD como los dos chicos que tenemos en el PSG, vamos a dar mucho que hablar. Obviamente, estamos muy contentos con lo que sucedió con Facundo, también con Nacho Char, que hizo una carrera formidable. Y, obviamente, bueno, el sin sabor de lo que sucedió con Pecho y con el Tato, que, bueno, hace que esto sea un poco y un poco, ¿no? Pero, bueno, tratando de estar contentos por quien se lo merecen en este momento. Anoche me mandaron un mensaje, el zorro, y decía, el gozo de Pascua tenía los colores de Italia. Increíble lo que pasó en Pascua para ustedes, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Es increíble por muchas cosas. Pero, bueno, tratemos de dar vuelta a la página y seguir para adelante. Y, bueno, ahora vamos a Rosario, sabiendo que tenemos dos autos muy buenos, sabiendo lo que tenemos que mejorar, en dónde tenemos que enfocarnos. Sabiendo que Facu dio un gran paso adelante, sacó una mochila que él tenía encima, que ninguno de nosotros sabíamos perfectamente qué clase de piloto es. Pero para él, interiormente, seguramente esto le va a dar una, como se dice en italiano, una esvolta, ¿no? Que, al contrario, lo va a ser más fuerte todavía, lo va a ser más importante como corredor. Y, obviamente, queremos llegar a la primera o última carrera para pelear el campeonato con todos los pilotos. ¿Qué pasó por la cabeza cuando salió el Payscar, Fernando, en las últimas vueltas, donde ya se venía otro final apasionante? No, yo a mediados de carrera, cuando estaba Pecho y Facundo, ya me quería ir, porque no soportaba ya mirar la carrera. Y le había dicho el pulpo, y, de hecho, el pulpo subió al puente, se estaba yendo, y yo me pegué media vuelta y me volví. Es como que si me hubieran agarrado y me hubieran dicho, no, lo vamos a ganar. Y me volví y compartí de vuelta todo, hablé con... Sí, pero pará, 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 así un puntito ahí. ¿Y qué fuiste a tocar cuando volviste de vuelta? ¿Qué fuiste a hacer al box de al lado? Sí, siempre es una cabala que tengo personal, es una cabala que tengo, que es algo que nos acompaña siempre a todos, ¿no? Entonces, verdaderamente no pensé que se nos iba a escapar, no pensé que se nos iba a escapar. Sí pensé, yo ya había dicho desde el viernes, creo que te dije a vos que íbamos a hacer el 1-2. Estaba totalmente convencido, y a Facu, cuando sucedió esto que hacíamos el jueguito de lo que costaba una entrada de boxes, y por ahí no podía venir el papá y la mamá, yo le dije, Facu, hazlo, vení como sea, porque vas a ganar. Te lo dije en la oficina, estaba convencido de que íbamos a ganar. Y estábamos convencidos porque no creo que haya, hay mucha gente como Sergio, Paul, si hay mucha gente que la luchan, pero verdaderamente las cosas que nos pasaron a nosotros en estos últimos dos años, no creo ni se las deseo a nadie, por lo tanto, haber luchado y haber mantenido este semejante grupo de trabajo que tenemos nosotros, es un mérito para que las alegrías cuando vienen así en grande, por lo menos el de arriba que siempre ve todo, nos reparta un poco a nosotros también.